Y desde la isla de La Roqueta, acompañado de mis amigos de... ¡Ya te cinta! Quiero pedirle a usted que por favor... ¡Tome nota! ¡Tome nota! ¡Tome nota! ¡Tome nota! ¡Tome nota! ¡Tome nota! Y desde la isla de La Roqueta, acompañado de mis amigos de... ¡Ya te cinta! Quiero pedirle a usted que por favor... ¡Tome nota! ¡Tome nota! ¡Tome nota! ¡Tome nota! Gracias por ver el video.